Entrégate a la noche, tal vez mañana mi amor no siga aquí Disfruta, antes de que la puta cabeza se nos termine bien Entrégate a la noche, tal vez mañana mi amor no siga aquí Disfruta, antes de que la puta cabeza se nos termine bien Tu pelo negro me advierte, no hay nada bueno en ti Pero ese juego me divierte y de momento no quiero dormir Ya me estoy imaginando lo que mi cuerpo hará Si al fin descubro que está pasando por esa cabecita especial Así que entrégate a la noche, tal vez mañana mi amor no siga aquí Disfruta, antes de que la puta cabeza se nos termine bien Entrégate a la noche, tal vez mañana mi amor no siga aquí Disfruta, antes de que la puta cabeza se nos termine bien Tan solo pido un segundo de tu valiosa atención Y no me importa que arda el mundo si lo veo desde tu habitación Que no te influye a la noche, tal vez mañana mi amor no siga aquí Disfruta, antes de que la puta cabeza se nos termine bien Antes de que la puta cabeza se nos termine bien Antes de que la puta cabeza se nos termine bien Antes de que la puta cabeza se nos termine bien Antes de que la puta cabeza se nos termine bien